Vamos a presentar el decidazo Un boom del momento Para bailar y gozar Para disfrutar En esta bonita noche Gracias a la grandía de Edgar Chuchón David Galindo ¡Ajá! ¡Las vel premiadas a leer con las manos arriba! ¡Las vel definitely con las manos arriba! ¡Las velicki deixare yo con las manos arriba! ¡Las vel luminadas a leer con las manos arriba! ¿Y dónde, brindote? ¿Y dónde está la mujer? ¿Y dónde, brindote? ¿Y dónde está la mujer? Rigote, rigote Rigote a las mujeres Una voltecita, sensual Una voltecita, sensual Mueve la cintura, la cintura Mueve la cintura, la cadera Mueve la cintura, la cintura Mueve la cadera, la cadera Ay, ay, ¿qué haces? Mira que quiere esa nena Mira que quiere esa nena Mira que quiere esa nena Sácale el conejo Chon, chon Sácale el conejo Chon, chon, chon Sácale el conejo Chon, chon Sácale el conejo sein, chon, chon Allá Cuidado con sacar el conejo Listo Listo es El encitazo Listo es Parca Perú Y esto dice Y suena Conocenlo Disfrútenlo De Teleo Perú Eso es Chiba Inchá Para que lo veas Para que lo veas de Perú ¡Ja, ja! Buenas, familia Barrios ¡No te beso, no te beso! 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 ¡No te beso, no te beso, no te beso! ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita Siga, siga, siga Una vueltecita Siga bailando, siga gozando Siga bailando, sigue Siga bailando, sigue Siga gozando Siga bailando Siga bailando Siga bailando Rolfito Rolfito Siga bailando Siga bailando Siga bailando Siga bailando Rolfito Deepak umbling Siga bailando Siga bailando Amigo PCorne Siguis Ralfito Siga bailando Siga bailando Siga bailando se bailando Celsão Celsão dame sis D hey Ayacucho Vamos a gozar Vamos a bailar Venecito Dice Que bien pronto, señores Ay, ay, ay Una melodía Venecito Que llega directo a tu brazo Venecito Rolfito Fis y ya Para con el uno Chora Tira 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 ¡Vaya el orfino! ¡Vaya el orfino! ¡Eleba! ¡Bríganos machos! ¡Bríganos! ¡Bríganos palmas! ¡Arriba! ¡Bríganos brazos! ¡Arriba! ¡Ayacucho! ¡Herú! ¡Gonzalo! Llemañuca, huacayu, huacaycani Llemañuca, huacaycani Llemañuca, huacaycani Llemañuca, huacayazpa Llemañuca, huacayazpa Llemañuca, huacaycani Llemañuca, huacayaikani Llemañuca, huacayage ajani hénen, huacayajani Llemañ nationalist, tíai un, ai pa cinq point, okay Llemañuca, huacayazpa Chema la cualilla Esta lima Venga, bailamos Vamos a bailar, vamos a gozar Así, así ¡Susos chaty! Papacachapas, yaquita, sata, pingi, papacachapas, pitu, kuipi, guata Isayayachan, yujaripu, na hita Isayayachan, yujaripu, na hita Huayka, carita, mi pueblo Pichuruyachan, yujaripu, na hita Pichuruyachan, yujaripu, na hita Cuya y mamayta, cuya y capu, angi Cuya y taita, ychawaripu, angi Cuya y capu, angi Papacachapas, yaquita, sata, pingi, papacachapas, pitu, kuipi, guata Mati, uze, chalepa, yaquita, sata, pingi, guata Isayayachan, yujaripu, na hita Isayayachan, yujaripu, na hita Pichuruyachan, yujaripu, na hita Pichuruyachan, yujaripu, na hita Cuya y mamayta, cuaripu, angi Cuya y taita, cuaripu, angi Cuya y pulangin Pichuruyachan, yujaripu, na hita Sigue, 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 sigue Sama de adivino, sama de adivino, sama de adivino Para Verónica Luna Condoni Muchas gracias Hoy es William Sonda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Perú! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso! Pichuruyachan, yujaripu, na hita ¡Gracias no gino ¡El único plata ¡De la mornings que bela! ¡Dote que goza! Gracias Perú, Ayacucho Gracias Gracias Perú Rolfito de Quispiata Que tenés sido maestro Seguimos con más cancioncitas que tenemos de recuerdo Canciones éxitos que llegan al corazón maestro Rolfito de Quispiata presente en esta bonita noche Con esta cancioncita ya nos vamos Gracias a todo el Perú Por haber compartido esta bonita noche Noche de alegría, noche de jarana, noche de música En casita, Roger Bautista Ay, 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 lo dice Mándanos saluditos a la gente linda de Catarinaio Para la promo 2020 Dice para Hugo, para Anthony, para Darío, para Wilmer La gente linda de Catarinaio Muchas gracias Un saludo para Emilio Casavilca Núñez Ahí está Oigo santo con nuestra música chivaicha Saluditos para Chanita Cisnero Hola, hola, hola La única soltera en la noche ¡Vamos a la gasona! ¡Vamos, Barú! Y esto dice Rodolfito de Quispiata Vamos, Rodolfito, vamos, vamos Con esa herida, con esa herida ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo se va a la chivaicha? Así, 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 así Dale, 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 dale Desde Quispiata Para todos Solo en Perú Oigo pijasa con la pizura chale Oigo pijasa con la pizura chale Ancha ganiocita, me calla santi Ancha ganiocita, me calla santi Calla santi Oigo pijasa con la pizura chale Oigo pijasa con la pizura chale Ancha ganiocita, me calla santi Ancha ganiocita, me calla santi Calla santi Oigo pijasa con la pizura chale En este mallar ¡Ah, ay, ay! Ya chac transforma en la presidencia Y hasta tu cariño, tu vaso surastal Prende la piche, que igual no es surastal Tu vaso en la piche, que igual no es surastal Surastal ¡Abrazo! ¡Sa, sa, sa, mañadito! ¡Sa, sa, sa, pa' teo, sa, pa' teo! ¡Siga bailando! ¡Siga bailando, santo, siga bailando! ¡Eso, mi oso! ¡Vamos, Rodrigo! Rojas y cariño, tu vaso surastal Rojas y cariño, tu vaso surastal Zumba, tupo, chale, guamá surastal Zumba, tupo, chale, guamá surastal Surastal ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Un saludo para el niño, cuerva, poca, conde! ¡Por Chuchi! ¡La cañerina Chuchi! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Ay! ¡Vamos, vieja, sacó la pisorasta! ¡Vamos, vieja, sacó la pisorasta! ¡Vamos, vieja, sacó la pisorasta! ¡Ay, ay! ¡Ancha engañosita, me callasca! ¡Ancha cariñosita, me callasca! ¡Me callasca! ¡Se abrazo! ¡Vamos, vieja, sacó la pisorasta! 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 ¡Vamos, vieja, sacó la pisori! ¡Gracias, Perú! ¡Nos vamos bailando! ¡Nos vamos gozando! ¡Síganos, síganos, síganos! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, baila, baila, baila! ¡Vaya, baila, baila! ¡Desde las minas van más aburrimas! ¡Unas cañalinas van más aburrimas! ¡Ay, ay, ay! ¡Gonza, gonza! ¡Beso! ¡Una buen vida bailando! ¡Una buen vida! ¡Salud! ¡Jarana, jarana, jarana, jarana! ¡Sama, carito! ¡Sama, carito! ¡Sama, carito! ¡Sama, carito! ¡Ey, ey! ¡Ave! ¡Tiene penales! ¡Gonza, que goza! ¡Chao, Perú! ¡Chao! ¡Chao, Perú! ¡Chao! ¡Chao, Perú! ¡Chao! ¡Ozaló! ¡Báinalo, destruyelo! ¡Chiga, chiga, 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 chiga! ¡Mueve, mueve, muevelo! ¡Mueve, mueve! ¡Muevelo! ¡Cómo te gusta, cómo te gusta! ¡Gracias! ¡Gracias, Perú! ¡Gracias, Ayacucho! ¡Que Dios me lo bendiga! ¡Al nombre de Rolfito de Guispiasta! ¡Muchas gracias! ¡Hasta un abrazo y va por día! ¡Muchas gracias, gracias, gracias! ¡Nos quedan todavía aún algunos minutitos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, gracias! ¡Muchas gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!